Cristo Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. ¡ entrar! ¡No! 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 Destino, en frente. ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. Si con siempre quieres decir, ni una vez. Comandante. Muy bien. Ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Ni para mal si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden. Quieren venenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huestudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué malo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sonia, sal de ahí! ¡Eso! ¡Fue frío y desagradable! Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Raidel! Debemos volver a fortificar las defensas del portal No fui. Ya es tarde. Los poderosos dioses de la tierra. Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi. ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos. Los abandonaste a su muerte. Yo les devolví la vida. Una vida peor que la muerte. Una vida que pronto compartirás. Y mi señor en persona contemplará tu caída. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jax Nightwolf ¡Smoak! ¡Smoak es de huerto! ¡Yo soy Enegrar! Esta es tu última misión, Sonya. El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo. Jonakensh, matarte será un placer. Algún día te arreglaremos. Bueno, me alegra volver a verlos. Sonya no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? Anandaga Hirakimazu. Anandaga Hirakimazu. ¿Qué pasa? Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. No. 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 es tu legado envenena sus corazones con esperanza ¿y qué ofreces tú? lo mismo que hace miles de años cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra te detuvimos te encarcelamos en el infierno pronto volveremos a hacerlo si separas la sombra de la luz la sombra crece el legado de la vida es la muerte, Raiden mis seguidores lo aceptan y así viven luchan por mí ¡G3! 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 ¡G4! 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 ¿No tocarás el Jinsei? Sí, lo tocaré. Y toda la tierra conocerá la verdad de la muerte. Ah, perdón, señora. No la había visto. ¡Miserable desgraciado! ¡Mancha insignificante de escoria podrida! ¿Cómo te atreves? ¡Aaah! ¡Eso es mío! ¡Oh! ¿Listo? Como siempre. ¡Jerros! ¡Fuera! Ella será la primera en unirse a mí. ¡No! No estoy seguro de lo que me ocurrió, pero estoy seguro de esto. Ni se te ocurra hacerle daño. ¿De verdad eres un dios antiguo caído? ¡Johnny Cage, el amuleto! ¡No! ¡No! Disfruta de la casita, abuelo. ¿Sonia? ¿Johnny? ¿Tenemos? Sí. Lo tenemos. Quédense aquí. Las propiedades de la cámara curarán a Sonia Blade enseguida. ¿Cuanchi y los demás se han ido? Una erupción de poder en la cámara invadió mis sentidos. Podemos ocuparnos de Quan Chi después, Kenshi. Hoy obtuvimos un premio mejor. El amuleto de Shinnok y dentro de él. El carapés en persona. Vamos a llevar el amuleto a los dioses antiguos. No pueden destruirlo. No lo harán. Tal vez nos aconsejen. Shinnok no puede escapar. La guerra no ha terminado. Quan Chi escapó. ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny. Después Raiden me contó que desciendo de algún culto de guerra mediterráneo. Criados como guerreros para los dioses. Nunca he podido volver a provocar ese halo verde. Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir. ¿Qué dices tú, Kasi? ¿Puedes provocar algo por el estilo? ¿O se salta una generación? Tranquilo, Jin. No nos hizo falta en Darfur. Ni en Irán. Ni en Kurdistán. ¿Verdad, Jackie? No, para nada. ¿Te enviaron allí los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción. Y Taquida igual que yo. Cosas que no cabrían en sus mentes de fuerzas especiales. ¡Vente! ¡Calma! Todos están aquí porque merecen estar. Son copos de nieve hermosos y únicos. Bien. Como seguramente lo ignoran, a juzgar por la ausencia de felicitaciones, nuestro equipo cumple hoy seis semanas. El secretario Blake dice estar encantado con nuestro progreso. Aunque le escupieras en el pelo, se mostraría encantado con nuestro progreso. Fue muy listo para hacer que el señor Cage creara el equipo. Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera. Sitios nuevos. Caras nuevas. Como señaló el secretario, los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. Shaolin, FE, Shirai Ryu. Todos juntos. En la primera misión del equipo, irán al templo Lin Kuei. Hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro. Tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte. Y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo exterior. Tienen que traerlo. Pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar. ¿Por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko. Y lo hace. Pero se enfrenta a una guerra civil. Si ganan los rebeldes, esos acuerdos serán historia. 20 millones. Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas. Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano. Claro, claro. Lo que digo es... Armas mejoradas. Mi información. Y ¡pum! La eterna guerra civil del mundo exterior. Elvinada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina. Y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos... 50. Tengo que atacarla. Inmediatamente. Finalizar este conflicto. Como dirías, nos está agotando. Bien. ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El emperador no debe angustiarse. Un accidente. Esta lo despejará. Abran paso a Kotal Kahn. ¡Fueganse! Los Tarkatanos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar a un emperador. ¡Falso emperador! Requiere poder. El poder lo tienes, Melina. Y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Kano haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Eso me hiere, Keino. Es que tu oferta de ayuda... ...no era más que aire. Guárdate tus millones. Melina me da el doble por mandarte al otro mundo. No vales ni para sacarme de la cama. Eres la Edeniana, Tania. Me alegra que me recuerdes Koatal. Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina. Prometió crear una Edenia libre, algo a lo que tú te negaste. Un mundo exterior unido resiste con fuerza a sus enemigos. Nunca estará unido bajo tu gobierno. Tu rebelión es lo único que lo impide. Eres una necia por confiar en Melina. Me está fastidiando por última vez. Melina. Kei no tenía que matarte, serpiente inmunda. Rekona Tei. O. El supuesto semidiós. ¡Kogati! Soy hijo de Argus No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad Eso debería callarte No volverás a tocarlo ¡Claro que sí! Como heredera de mi padre Shao Kahn Yo, Melina, Kanum del mundo exterior ¡Ordeno tu ejecución! Este día habrá una ejecución Vas a expiar tu disensión, Melina Tu sangre será la compensación Sube las escaleras Hasta el límite del fuego ¿Qué dio mi emperador? Un simple cachorro Convertido en jaguar En el punto de lanzamiento nos separamos Jackie y yo entraremos desde el sur Ustedes desde el oeste Reunión aquí, en la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos Que se resista es más posible de lo que crees No te agobies Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro Está confirmado Cuatro intrusos Es hora de entretener a los invitados Está bien, yo voy delante Gin y tú, a ese lado Muévanse ¿Listos? Rayos, Gin Oye, tengo que... No son bienvenidos aquí Declaren sus intenciones Gran Maestro Queremos que nos acompañes Soy la sargento... Exigen mi cooperación Pero están aislados Rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar Es lo que siempre elige Está bien Está bien Probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage Tú diriges este grupo Pero no te hacen caso ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo Y derrotarte Te pareces más a tu madre De lo que tres Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takahashi Takira Sin duda Keishi te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho Gran Maestro Veamos Tú no eres tu padre Aún no Mierda Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs Especialista, Briggs Sí El decoro militar es importante en tu familia Si conoces a mi padre, me conoces a mí Pensé que eran amigos Nuestra historia comparte un oscuro episodio No dejes con tanta severidad Especialista Briggs Aún no Una finta Bravo Kun Jin Deberías apoyar a tus compañeros En lugar de guardarte de tus superiores Lo tendré en cuenta Si alguna vez encuentro uno Las falsas bravuconadas No van contigo ¿Alguna idea? Sub-Zero Vamos a hablar Esa oportunidad ya pasó ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jin Si nos matas, te vas a arrepentir Sí Supongo que sí Chuo, Dan Jin ¿Funcionó? Todo esto era un... Un ejercicio de entrenamiento Diablos Debí darme cuenta Tus amigos y tú Tienen mucho potencial Que a Sandra Cage Pero mientras no funcionen Como uno solo Les faltará algo Entonces, aparte de eso ¿Les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías muchas huellas De bota helada en el culo Vamos Para mí, todos son ganadores Nuevas órdenes De la General Blade Prioridad uno Gente del mundo exterior Aquí en la Tierra ¿Una invasión? No puede ser No tienes miedo, ¿verdad, Señor Cage? Con los del mundo exterior Puedo manejarme ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles Hace unas horas En total, unos 5 mil Refugiados De la guerra civil Del mundo exterior Todo debe estar mal Si se arriesgan a venir a la Tierra Después de ti No le des más vueltas A tu encuentro Con los Lin Kuei, hijo Es difícil evitarlo Gracias, Kenshi ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage Tú y tu equipo Quédense ahí Ella es Limei Solicita asilo en la Tierra Para su pueblo Nuestro pueblo Sando Fue el epicentro De una feroz batalla A duras penas Escapamos con vida Así es la guerra Es decir, no te ofendas Pero los del mundo exterior Viven para eso ¿No? Esto fue diferente Los rebeldes Melina Tenían un arma No conocida Batallones completos Aniquilados No era honorable No era combate Háblame más del arma Un talismán De oro Con una joya central Melina utiliza su energía carmesí sin precisión Bueno, eso está bien No empieces, Sargento Cage Le basta con que lo posea Cambian la marea a su favor El emperador se desespera Y los que quedan en medio Pagan el precio Si ese talismán Es lo que me imagino Puede que todos paguemos un precio ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo Yo me debo asegurar Vaya Qué agradable ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra Que cruzó con nosotros? Igual que tú bromeaba cada rato Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra Uno de sus ojos Era rojo ¿A quién se refiere? Kenshi Quédate con Lee May Yo voy al campo de refugiados Tengo que dar con él antes de que se vaya Te acompaño Pide un informe de seguridad del campamento a Flag ¿Por qué? Porque así no estarás aquí ¿Vamos contigo? No Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Lee May es cierta Tu equipo y tú Van al mundo exterior No lo sé Esperaba que el cielo fuera morado o algo así No creas todo lo que ves en internet ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin Estudié mucho sobre el mundo exterior Eso no sustituye la experiencia ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos Lee May debe haber dicho la verdad Una invasión violaría los acuerdos de Reiko Como si los del mundo exterior fueran de fiar Si el mundo exterior es nuestro aliado ¿Por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Kwan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota No es una alianza Es un pacto de no agresión El mundo exterior no es nuestro aliado Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno Ahora digan a qué vienen E incluyan una razón para no asesinarlos Te percibo No eres del mundo exterior Soy de la tierra igual que tú Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior Así que ahora soy del mundo exterior ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios Tenemos que hablar con Kotal Kahn Mira, es el sello oficial de Raiden Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá Mira, puedes arrestarnos E incluso matarnos Pero si lo que decimos es verdad Seguro que te rebajan el pago O algo peor Llévanos ante el Kahn Y le diré que nos derrotaste Tal vez te pague más No puedes perder Síganme En estos tiempos de guerra Se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo Serás condenado a muerte Tenía hambre Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente ¿Muerte? ¿Por burto? No olvides dónde estás Jim? Jim? ¡Suscríbete! Sabía que no debía escucharlos Una lección sobre confianza, de un mercenario Esta es otra oportunidad de aprender Aprendo rápido ¡Habita más! ¡Mi alma! ¡Otica! ¡Juguemos, Thor! ¿No podías pedir un poni como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes ¡Ethas a punch! ¡Habita más! ¡Morrah! ¡Morrah! ¡Romper la caja! ¡Perra, corta! ¡Venga! ¿Tú aquí haces problemas? ¡Problemas tener tú! Me encantaría saber más de ti. ¡Qué pena que estés loca! Oigan, ¿están bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas. Vinimos a ver a Kotal Kahn. La General Blade... Se comprometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Espérenlo aquí, ¿me oyen? ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. No, 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 no El Espíritu Santo Tiene un valor más sentimental que monetario De todas formas preferiría que no lo robaras Es una herencia de la familia No tenían que haberte la dado Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao Tras su muerte ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar contra Shao Kahn! ¡Y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello! Te estás pasando, Kun Jin No, no lo suficiente Solo déjame ir Sangre de Kun Lao Descendiente del gran Kun Lao Un vulgar ladrón ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? ¿Querías que te atacara? ¿Por qué? Para liberar tu cólera Y que fueras receptivo a la razón Y hacerme sentir como basura El que te odia siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad Existe una senda más luminosa Una que dará honor real a tus ancestros Una que es digna de ti Ve a la Academia Gushi Únete a los Shaolin Como hizo antes Kun Lao Yo no puedo No me aceptarán A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón No a quien tu corazón desea Es tarde para mí Nunca es demasiado tarde, Kun Jin Sus noticias sobre refugiados me preocupan No sabía de su éxodo hacia la tierra Lo que sé es esto No he invitado a nadie de la tierra Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos ¿Amigos? No No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok Está usando el amuleto de Shinnok contra mí El mismo objeto que la tierra juró tener seguro y custodiado Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna Nos atacaban a nosotros, no al mundo Kotal Kahn El fuego que quema el sol Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido No tenemos malas intenciones con tu gobierno Al menos hay un habitante de la tierra Que tiene el don de la palabra Pero recuerdo un dicho de la tierra Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador Pero estoy diciendo la verdad Eres aliado de Melina Se llevará a cabo tu sentencia Kotal Kahn Bajo la ley del mundo exterior Invoco el derecho a defenderme En combate ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador Sabes mucho del mundo exterior Debes saberlo El duelo termina con la muerte No has ganado nada Apenas unos segundos para tomar aliento ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado Proclamo Que la tierra no desea ningún daño al mundo exterior Y ahora mátame Acaba con esto ¿No irás a...? En lugar de tu vida Reclamo tus servicios Si Melina tiene el amuleto Podremos quitárselo con más facilidad juntos Emperador No podemos confiar en ellos Devor ¿Acaso no te das cuenta? Estoy en deuda con ellos Nos haces un honor, Kotal Kahn Nuestra gratitud es extensa como el océano Hablaré con la General Blade Sobre nuestro nuevo... Arreglo Gracias por el aviso, sargento Quédate con Kotal Kahn Pensaremos los siguientes pasos Cuando tenga a Kano encerrado Sí, señora Cage, fuera Sigue aquí Puedo sentirlo Informa Una refugiada Estaba en el perímetro norte Esa es una de las corbatas de Kano Informa al e-mail Dile que estamos investigando Raiden ¿Qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok Y lo sustituyeron por un duplicado exquisito Demonios No hubo mal Hablaré contigo Raiden Raiden Teniente Necesito que lleves un equipo a Fort Charles Habla con Raiden e infórmame ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del Coronel Flagg? Me dijo ¿Por qué me molestas? Y contesté Porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más Yo también participo No lo decidí yo Sino tu amigo el secretario Blake Esto Es lo que nos separó en su momento Desapareces Por el trabajo Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie Tenía responsabilidades Siento que no pudiera ser el centro de atención Hubo un tiempo En el que te preocupabas más por tu familia Que por el trabajo General No Aquí no hay hechiceros malvados ¿Puedes tomártelo en serio? Juan Chi debería limpiar su cueva Es más limpio que tú ¿Me estás comparando con Juan Chi? Solo en cuanto a la limpieza ¿Qué pasa? Yo no lo haría ¡Vamos! ¿Y tu sentido de... ¿La aventura? Buscas aventuras Las tendrás ¡Fuego! No necesito a tus soldados Pero el señor Keish y tú Me serán muy útiles Una vez Muertos No quiero hacer esto, Jack No sabes cuándo retirarte No tan duro como pareces ¡Sale! ¡ 아! Juanchi, perdiste Un retraso, señora Blake Lo inevitable aún la guarda ¡Johnny! ¡Suscríbete al canal! No estarás muerto mucho tiempo Eso no va a pasar Lo lamento, Jax Te sacaré de aquí Te pondrás bien No sé La sangre Se supone que debe Estar dentro Raiden Debo contrarrestar su hechizo Chata Ramaleco Es saldita Tan bendita Chata Ramaleca Funciona Es ensalza Va, venta No puedes salvar No puedes salvar Eres débil, dios del trueno Johnny Cage me pertenece No Es mío Sálvalo Yo me encargo De este hijo de puta No es ni una parte De lo que te mereces Sonia Blake El vínculo con Juan Chino se ha roto por completo Sin problema Sin problema Me Amén Lo ¡Ah! 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 ¡Nada la afecta! Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirá? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la tierra. ¿Por qué demoran tanto? ¿Nombre? Reyeme Ducaire. Gracias. Muy bien. Segunda fina. Parece que conoces a Serse Keino íntimamente. No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? ¿De puede ser? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la general Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos, resolvámoslo de forma amistosa Un trato Información por libertad Yo no hago negocios con gente mierda Entonces, si la madre no quiere jugar Quizá la hija sí Si te atreves Retírate Y todo saldrá bien Hazme enfurecer Y casi conocerá al tío Gaino Juro por Dios que te asesinaré No No he acabado contigo Está bien Está bien Déjame Sonia, cálmate Si me matas No hallarás El amuleto Sonia Necesitamos la información Sonia No hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse Habla ¿La selva de Kuatán? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos Se desplazan para evitar que los detecten No está lejos Unos doscientos kilómetros Ya saben qué hacer No se preocupe Buena suerte Blade fuera Tienes más información De la tierra Gaino habló Nos dio los detalles de la ubicación de Melina Tiene el amuleto Pero también mucha protección Atacaremos inmediatamente Probemos un enfoque doble El ejército atacará a Melina La distraerá Mientras que esta recupera el amuleto Sola no Esta también va El sigilo es crucial ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal Deborah Les concederemos lo que piden Y me veré finalmente libre de Melina Esta entiende tu lógica Pero no llega a la misma conclusión Al igual que otros A esta no le agrada Melina Como Cano Pero no está claro Que tu golpe vaya a tener éxito Es por eso Que invité A nuestro amigo de esa terra Escucha Y únete a nosotros Sé cosas Sobre Melina Su inestable gobierno Caerá al contarlas Allanando el camino Para Coatal ¿Qué sabes tú Que pueda Míralos Tres de tus consejeros Murmurando como sirvientas Me pregunto ¿De qué hablan? Si al menos Oyeras nuestros consejos Ante La guerra con el infierno Suspendí el conflicto Con la tierra Y yo te dije que prefiero morir A tener tratos Con los asesinos De mi padre Rechazas soluciones prácticas Para amenazas reales Pones en peligro el reino Y la sedición no Habla por última vez Antes de que te arranque la lengua Tú no eres La verdadera heredera de Shao Kahn Ella es un constructo La crearon en los fosos De carne de Shang Tsung Yo lo vi Tu derecho al trono Es discutible ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn Por decreto suyo Eres su sucesora Pero el mundo exterior Necesita Un nuevo liderazgo El tuyo Estúpido Osh-Tek ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad A Melina ¡Ya! Defenderás a tu emperatriz Nuestro creador Shao Kahn Está muerto Serviremos a quien queramos ¡Ya! 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 ¡No te vayas! ¡Ya te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ha! ¡Ya! ¡Ya! ¿Aún sigues a Melina? Shao Kahn conquistó mi reino. Le debo mi lealtad. Yo honro su voluntad. Baraka está muerto. Tu último aliado te ha dejado. Llévensela. Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior. Entonces sirves a Kotal Kahn. Llévense a la batalla. Prepara tu escuadra. Busca a Tania. Está en su tienda. Rápido. ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono. ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo. El robo del amuleto fue idea mía. La mata un poco cada vez que lo utiliza. Mientras los dos lados se debilitan, tú llenas el vacío. Ese es mi plan. Lástima que no vea su realización. Tus planes terminan aquí. ¿No te llevas a tu amiga, Deborah? Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario. Pero es que no nos gustaban. Los kaitín prefieren la soledad. Lo que conseguiré en un momento. Ahora morirán dos herenianos. Ya sé que dijiste que no eran amigos, pero no los vas a matar. Mi cabeza bien, por cierto. Muy bien. Hay que irnos. Hasta un lado. Esto es perturbador. ¡Debora! ¡Mata a tu madre! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto. Me quitaste el trono. ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tuyo. ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo. ¡Tu vida! Esta disfrutará con tu muerte. Deja de parlotear. ¡Mátame ya! Para que me reúna con mi padre. No mereces. No mereces morir por la mano de un emperador. Le traspaso el honor a mi digna consejera. ¡Mátame! 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 ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la tierra Se quedará conmigo Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen Ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo Esta los ha engañado El amuleto está en poder de Kotal Kahn ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años Ha sido muy acertado, Zebola Ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor Esta vive para servir a Shinnok Haces bien Ahora tráemelo Sin demora, Quan Chi Maestro ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto Vamos a mi fortaleza ¿Algún problema? Dos problemas Ah! 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 Oh! Ah! 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 Tu mujer me dijo que te encontraría aquí. Vera, ¿y tú no tuvieron una buena charla? Como siempre. ¿Eso es un National? Nunca había visto una... No estás aquí para hablar de equipos de granja. Muy bien. Iré directo al grano. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Me vino a buscar. Lo sé. Escucha. Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok lo tiene Melina. Rayos. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece 25 años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Paige. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra, Jackie? Con casi. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Cotalcán planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelos derrotó a Shang Tsung y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Aún así, se diría que pasó justo ayer. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome a una quej de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Jane. Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFE, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. Apártense de ahí. ¡Apártense de ahí! ¡Apártense de ahí! ¡Apártense de ahí! ¡Apártense de ahí! ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de un telépata tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. ¡Apártense de ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ríndete. Bien hecho. Ahora eres Chuyin. Me honras, Maestro Hasashi. Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu. Pero el clan es mi familia. Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre. Yo no tengo padre. Sí lo tienes. Y está orgulloso de ti. Un Chuyin en tiempo récord. ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías. Así. Takida, tu padre no es tu enemigo. Diez años. Ni visitas. Nada. Me abandonaste. No te abandoné. Era un niño. Mi madre acababa de morir. ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo, yo... ¡Vete al infierno! ¡No soy tu hijo! ¡Levántate! Quiero derribarte de nuevo. ¡Takida! ¡Basta! Kenshi no te abandonó. Te trajo aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre. Ella... murió en un accidente. Esa es la historia que quise que el Maestro Hasashi te contara. Pero lo cierto... es que a tu madre la mataron asesinos del Dragón Rojo. El objetivo era yo. Xuchín fue la víctima. ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del Dragón Rojo. Son ellos los que no tienen honor. No debiste esconder la verdad. Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado. No podía arriesgarme. El Maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha. Llegó el momento de completar tu formación. ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas. Es un don familiar. ¿Puedo leer las mentes? Entrenando, sabremos cuál es tu capacidad real. Y luego iremos tras el Dragón Rojo. Juntos. Esto es obra de devora. Es incuestionable. Solo ella podría provocar esas heridas. Esa devora es una caja de sorpresas. La pregunta es, ¿está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda, nos descubrió. Muy bien, chicos. Formación normal en rombo. Takida, vas adelante. Jackie a la retaguardia. Gong Ji, desde el aire. Muy bien. Los habitantes de la Tierra. Fora nos ha liberado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando volvamos, me enseñarás eso. Hecho. Voy a ayudar con Ermac. Ya lo tengo. ¿Crees que puedes conmigo solo? Tú eres valiente o un tonto. Valiente o tonto. Sigo vivo. Veamos lo que se puede aprender aquí. Tantas mentes encerradas dentro. Existimos para servir, unidos por la magia de Shao Kahn. Ese caos. Esas voces. Somos muchos. Tú eres uno. Tus habilidades validecen ante nosotros. Ya está bien de tanto mundo exterior. Entiendo mejor por qué se retiró mi padre. Hay que encontrar a Deora y ese amuleto. Vamos. Despertarán pronto. Deora. Con los de la tierra. Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar. Nos traicionó por el dios del trueno. Eso me hiere, Deora. Preparen las legiones. Vamos a la tierra. Le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden. Estamos bien. No parece que nos sigan. ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Deora? Creemos que al mar de la sangre. Maldición. ¿Padre? Viene hacia aquí. Por Quan Chi. Hay un portal secreto cerca de allí. Quan Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior. Genial. Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia. Es familia. Por eso me preocupa. Estaré bien. Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también. Te quiero. Briggs, cambio. Briggs, fuera. ¿Estás mejor o peor? Las dos cosas. No sé. Les irá bien. Veremos y a mí también. Tenemos posición de tiro. Pero, ¿por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia. Está más débil que cuando le servía. Tienes razón. No tiene a Shinnok como fuente de poder, pero sigue siendo Quan Chi. Sé que aceptaste guiarnos y observar, pero puedes asumir cualquier papel que desees. Estoy oxidado. No comprometeré la misión. Se acerca. ¡Vamos! 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 ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Era también! ¡Vamos! No interfieras, Jackson Ruiz. Vuelve a esconderme. ¿Esconderme? Supongo que eso hice. Eso me quitó algo de óxido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí, pero tú disfrutas con esto. Me gusta. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres, pero uno no se reivindica así. Debo creer que hay esperanza para ti. Madre mía. Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estoy bien. Es lo que creí. ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? Te matarán. No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Briggs. De agradable sorpresa. No es un placer. Así te volviste con Raiden. Los necios siguen a los locos. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. Él me mató. No es verdad. Tú estabas ahí. Él me lo quitó todo. No quieres regresar con nosotros. Ahora aprenderás que hay peores cosas que la muerte. Ojalá pudiera ayudarte. Jax, no hay por qué ser. Déjame hablando. Qué bueno es estar de vuelta. Kenshi. Lo tengo. Buen trabajo. Yo me quedo aquí. Deborah está en camino. Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia. Ella hará que cante. Siéntate. Diría que no es tu primera vez con esposas. Te gusta, ¿verdad? Informen a Blake. Quan Chi está bajo custodia. En una hora lo llevaremos a las instalaciones de alta seguridad de Fort Charles. Sí, señora. Quédense de guardia. El transporte llegará en 20 minutos. Ah, ahora quiere que sea la niñera. Cage, informa. No tenemos a Deborah. Seguimos su pista hasta el barranco Maquiva, pero luego la perdimos. Demonios. Jackie cree que la fisiología de Deborah podría permitirnos localizarla. Ajustando su comunicador detectaremos sus feromonas. Solo a mi orden. Ven, herir, no matar. Digamos, ¿dos horas? Sargento, tu equipo no tiene dos horas. Debemos encontrar la hora. ¡Sonia! Casi. Comprendo lo que estás intentando, pero no hay tiempo. Trae a tu equipo. Tenemos que reagruparnos y desplegarnos. Sí, señora. Se están esforzando. Lo sé. General, tenemos visita. Son amigos, ¿no? ¿Te dijo que venía? No lo hizo. General. Maestro Hasashi, no estaba enterada de que vendrías. Quiero a Quan Chi. Está todo bajo control. Puedes... Debe morir. Raiden lo necesita. Sin Quan Chi no podemos recuperar a Liu Kang y a los demás. Están como estuviste. Atrapados. Solo me preocupa, Quan Chi. Déjalo, Hanzo. Acabaré contigo. Entonces, no queda otra. ¡Zemeru! ¡Kwanchi es mío! No quiero lastimarte, General Blade. Retira a tus hombres, Hanzo. Si valoras nuestra amistad, me entregarás a Quan Chi. ¡Kwanchi! 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 Retírate. Sin sento eres vulnerable. No, 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 no. Igual que en los viejos tiempos. Solo la muerte de Quan Chi calmará mi ira. No, Hanzo. Te ganaste la confianza de Shirai Ryu. No la arruines matando a un brujo en decadencia. Ese brujo marchito es el artífice de mi sufrimiento. Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo Habla ahora, no quiero demorarme Tú restableces el Shirai Ryu, mientras yo reorganizo a los Lingwei Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan y dedicarlo a proteger la tierra Este objetivo en común puede poner fin a viejas rivalidades, cambiar las cosas ¿Confesarás lo que tanto has negado? ¿Que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Ryu? ¿En la sangre de mi familia? Nuestro honor ha sido manchado Siéntate, por favor Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi, busqué a mi clan Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del Gran Maestro Pero Sector había hecho realidad el sueño de su padre Los Lingwei eran todos cibernéticos Juré matar a Sector y a sus seguidores Reformar a los Lingwei y restaurar nuestro honor No me interesa la política de los Lingwei, Sub-Zero Cuando por fin maté a Sector Descubrí que los Lingwei no habían sacrificado su honor con la iniciativa Cyber Lo habíamos perdido hace tiempo No habrá paz, Scorpion Frust Los Lingwei no han recuperado su honor Maestro Hasashi, espera ¿Para qué? ¿Otra traición? ¡Tendré tu cabeza! Nuestra historia acaba aquí, Sub-Zero ¿Qué es esto? No te traje aquí por traición Frust es fuerte, pero no sensata No ve la sabiduría de la paz Me ocuparé de ella Hablaste del honor perdido de los Lingwei Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lingwei De la muerte de tu familia y tu clan Pero los recuerdos conservados de Sector me revelaron la verdad Los Lingwei deben hacer honor a sus acuerdos, Sector El gran maestro dio a Shinnok su palabra La moneda de Shinnok es la mentira, igual que la tuya Hay deudas Exterminé a Shirai Raiyu como prometí Hanzo Hasashi vive Él es tu espectro, Scorpion Creí Scorpion con el alma de Hasashi Después de que éste muriera Respetamos el acuerdo La letra, no el espíritu No se te debe nada Harumi Satoshi Si hubiera conocido la complicidad de mi clan En la extinción de los Shirai Raiyu Nuestra historia sería diferente Maté a tu hermano porque creía que... Quan Chi es responsable de la muerte de Bi Han Sector se equivocaba Hay una deuda pendiente Y Quan Chi la saldará Desátenlo Desátenlo Scorpion Podemos... Me llamo Hanzo Hasashi Mataste a mi mujer A mi hijo Y luego lograste colarte a mi cerebro Manipulaste mi venganza Perdí la única oportunidad de recuperarlos Tu familia Yo... 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 Cállate, brujo Ya nada puede ayudarte Al fin Sientes mi dolor Scorpion Scorpion, detente ¡Pon Chi! ¡Pon Chi! ¡Pon Chi! ¡Pon Chi! ¡Pon Chi! ¡Pon Chi! Vamos Amuleto Ven aquí No Nuri no Hay tisto Misdict-nai-n-gurma. Ni-gur-nai-gurma-ha. ¡Sangre por sangre! ¡Tu deuda está saldada! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Libéranos, ya! ¡Kinnok! ¡Qué pequeños son! Esta saluda al Lord Shinnok. Quan Chi elegía bien a sus servidores. Tuvo la inteligencia de llevarme a la Tierra tras sus defensas. Quan Chi los engañó. Permitió que lo capturaran. Sabía que lo traerían aquí. Es una pena que no haya vivido para ver su obra completa. No nos dará más sorpresas, señor Cage. Traiganlo. ¡Arabado sea, Lord Shinnok! Pongámonos en camino. Hay una fuerza de la Tierra en el infierno. Estoy advertido. Será neutralizada. Diablos. ¡Mamá! ¡Y papá! ¡Mamá! ¡Y no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿A dónde se fueron? ¡Mamá! ¿Mamá? Tu padre, prisionero de Shinnok, en el templo del cielo. Raiden. Raiden, mi viejo amigo. Maestro Borrecho, me complace mucho verte. Han pasado años. Demasiados, sí. Sí, demasiados. Los viejos guerreros tenemos que estar unidos, ¿eh? Desde luego. Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada, maestro. Sí, sí. Me preocupa que Shinnok pueda volver. He intentado hablar contigo. Me temía lo peor. Cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok, dejó una trampa. Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños. Debo retirarme a la cámara de Jinsei. Recuperarme. ¿Entonces estás a punto de recuperarlo, el amuleto de Shinnok? Eso no lo sé. Desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención. Cuando me rejuvenezca, consultaré a la general Blade. Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra. Ojalá fuera mortal. Cuánta belleza. Es como mirar a los mismos dioses antiguos. Tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor esta crisis. ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos. Captúralo. Y podremos obligarlo a liberarlas. ¿Liu Kang y Kung Lao recuperados? Supongo que es posible. Siempre que viva Quan Chi. He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Kung Lao y Lu Kang eran como mis hijos. Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz. Como dijo el maestro Borrecho, los maestros Shaolin van en ese barco. Él habló de dos barcos. Uno ha desembarcado. Debemos averiguar su destino. Hablarán. Yo me ocuparé. Sin medidas extraordinarias. Asaltaron la Academia Wuxi hace poco. Y mataron al maestro Wen. Aún con Tarkatanos, hay límites que no se cruzan. Sí, Lord Raiden. ¿Por qué ha ordenado Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra. Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo. Lu Kang derrotó a Shang Tsung y vencerá a Shao Kahn. En su momento, Kun Lao. Liberemos a los Shaolin. ¿Todos a bordo? Esta sartará con la marea. Estamos listos. Shao Kahn exige que los rehenes no sean lastimados. Sus heridas no son mortales. Por tu bien, Baraka. Eso deseo. Y por el tuyo. Hazles daño y responderás ante mí. ¡Dora! ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? ¡Empalajé para acá! ¡Amenazas vanas, Raiden. No verás el torneo. Regresarás a los Pálamos sin ningún premio. Hazte a un lado. ¿Cuántos pasé? ¡Cuánto pasé! ¿Qué eres, Raiden? Estoy hecho de verdad y luz Protejo la tierra A esta no le importa la tierra Y no le reza a ningún dios Cuando un dios habla, se le escucha No eran tan molestos, solo insultos y gruñidos Liberemos a los que están en este barco Encontrarán el otro barco después ¿A dónde irás, Lord Raiden? El torneo no tarda en iniciar Únanse a mí en cuanto puedan Tendremos éxito, Lord Raiden De eso estoy muy seguro Oh, Rachel Otro más de tus aliados cae ante mí Cuando muera, reclamaré su alma No conoces su poder Su alma no se doblegará Lo matamos, Lord Shirok Aún no Será testigo de mi conquista de su reino Después lo encarcelaré como él hizo conmigo Yo no cantaría victoria antes de tiempo Sabrás que ya gané, Raiden No, 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 no No, 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 no Mad detecting the right No, 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 no O근 esta no ¡Suscríbete! 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 el futuro? Las visiones se han ido, pero sé lo que debe pasar. Tu mano fue la que me puso aquí. Un accidente que me atormenta hasta hoy. Te lo agradezco. Me lideraste. ¿Nos te haces antiguos a los que te sometes? Ayudaré a Shinoka a derrotarlos. Lamento que nuestros caminos nos hayan traído hasta aquí. No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. Hemos luchado durante eones, Raiden Ahora se acaba, por fin ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí Tieplen ante mí, dioses antiguos Mientras absorbo el poder de la Tierra No, Shinnok Incluso ahora, vienen otros para acabar contigo Nos quedan 15 minutos Accederemos al templo por la entrada terrestre ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto Desfasado de nuestra realidad No se entra convencionalmente ¿Qué? Estamos solos Nadie vendrá O lo conseguimos o... Lo conseguiremos Pero por las... ¿Qué es eso? No sé Pero viene hacia aquí Que los dioses se apiaden Los cinturones Voy a aterrizar La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá Un paseo por el bosque Un paseo por el bosque En otro caso, sería relajante No sabía que te gustaba el campo Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque Metré recuerdos Cuando esto acabe Iremos Maldición Varados Destruyó los cables Pues en marcha Se acaba el tiempo ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro Tenemos que hablarles de Shinnok Pide una tregua Tráiganmelos ¿O no? Al bosque ¡Vamos! Ellos callados Hábiles Elmak Los percibimos Pero el bosque está repleto de almas Sí Sí Muy cerca ¡Vamos! 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 ¡Qué feo! Jacky, cuidado Hazle daño y responderás ante mí. Repta bajo la roca de la que saliste. ¡Quieto! Necesitas agua. Reclínate. ¿Puedes ver? Sí, sí. Borroso, pero... ¿Mejor? Hermoso. Ahora no. Tú elige. Yo pido a Ermac. ¡Eres la cría de Jackson Briggs! Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Tomamos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. Por ti, papá. ¡Aplasta! ¡Aplasta, aplasta, Thor! Tus ojos. ¡Qué brillantes! ¡Los quiero en un plato! ¡Trucos! ¡Trampa! Basta de trucos. Una paliza como se debe. Dos contra uno. Muy bien. Sabemos que Demora está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotalcán, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? ¿A uno? Tiene que saber. ¡Luego! Los mataré a los dos. ¡Shinok está libre! Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Los cielos ciernen. La Tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. ¡Tienes que ayudarnos, Kotalcán! Es tarde para la Tierra. Él es ahora su señor. Debiste estar con nosotros. Suficiente. No, maldita sea. No sé ustedes, pero esto es mi sueño. Tiene sueños raros. Esclavos morirán esta noche. ¡Nita! Permanecieron unidos contra todos los pronósticos. Guerreros inferiores no lo habrían conseguido. Gracias, Gran Maestro. Me quedaré aquí para enviar a Kotalcán al mundo exterior. Pasen al Templo del Cielo. La Tierra depende de ustedes. Lord Shinnok, ¿qué se ha terminado? Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible. La invasión puede empezar. Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia. Cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro. Informa a Lord Shinnok que los Oni y los Oroki están listos. A su orden, los soltaremos contra la Tierra. ¿Encontraste el portal de vuelo en los cielos? Sí, pero está protegido. No podemos pasar. Es inaceptable. Cuando la Tierra esté destruida, debemos completar la venganza de Lord Shinnok. Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos. Ven. ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos... Se acaba todo. Entiendo. ¿Con Glau? ¿Verlo así? O acabamos con esto o nos reuniremos en la máquina de café del infierno. Vamos. ¡Takira! 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 Te contó tu madre lo que le hiciste a sus amigos. Los maté a todos en un gestañero. ¿Y a tu propia hija? ¿Orgullosa? Estamos ligados en la muerte. Ven con nosotros y te daré una educación de verdad. Buena oferta, mami querida. Pero paso. Te debo una. Lo recordaré. Atrás, princesa. ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Gracias por la ayuda. Un placer. Tic-tac, señoras. ¡Venciéndote! ¡No! ¿Quieres morir primero? ¡Que así sea! No matarás a nadie. ¡Ayuda a Jackie! Te dieron una buena. ¡Qué delicadeza! Puedo luchar. ¿Jackie? No es nada. Como en Irak. ¡Me unirá! ¡Lárguense! Nosotros nos ocupamos. ¿Qué? Solo estorbaríamos. Ni pensarlo. Demonios. Tengan cuidado. Nos veremos después. ¡Muy! 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 En tu interior, roerán tus entrañas. Por los dioses. ¡Papá! ¡Semana! Primero el padre, luego la hija. ¿Tendrán el mismo sabor? Él es el bicho y yo el parabrisas. ¡Hola, primor! Ya soy mayor para eso. No. Ve por Shinnok. Pero... Te quiero. ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Apropiado que extermine a todo su linaje. Si lo quieres, sobre mi cadáver. Sí, así está mejor. Observe, señorita Cage, cómo desgarro la carne de su padre. Esto es lo que les espera a los que me desafían. Una muerte atroz, exquisita. ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, lo llevamos en la sangre! El poder de tu padre no te salvará. No esperes sobrevivir. Sufre a Cage. ¿Fuiste tú? Genial. Cassandra Cage. Ponme... en el Jinsei. ¿Qué? ¿Pero es de Matara? Debo purificarme. Ahora. Debo purificarme. Kami wa... Watashi wa... Chi... Jogachimasu... Wa Jogachimasu... Kami wa... 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 ¡Ah! 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 ¡Retiremos! ¿Ese paseo... ¿lo aplazamos? Sin paseos. Piscina. Con cocteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar... que me preocupaba que salieras con chicos. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa. Bonita. Salve el mundo. Mi trabajo aquí ha terminado. Ahora aquí. Aquí. Aislen a Shinnok y Devora. Traigan al médico. Tranquilo. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Kaz le dio su merecido a Shinnok. Lo creo. Y tú... Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny. ¿Lo escuchaste, Kaz? Me llamó Johnny. Tal como pensé. Tal como pensé. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel alguno. Sinókera un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!